El mensaje más reciente que lanzó por Twitter el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtiendo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se cancelará en algún momento, justo a una semana de que comenzó la renegociación del mismo con México y Canadá, fue desestimado por los secretarios de Hacienda José Antonio Mil y de Economía y de Alfonso Guajardo, quienes remarcaron que el gobierno federal seguirá adelante con su proceso. Universal, investiga PGR, red de corrupción de Sandoval, se refiere a la investigación por enriquecimiento ilícito que tiene abierta la Procuraduría General de la República contra el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, que apunta por lo menos a 10 personas cercanas al mandatario que habían participado. Periódico Milenio, banda de colombianos roba, mata y plagia en 24 estados. Hay una banda de delincuentes colombianos que opera en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México, con la protección del cártel de Tláhuac y el grupo delincuencial de Tepito. El gobierno federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores ya tienen en la mira a este grupo por sus actividades que extienden a 22 estados de la República, es decir, el 75% del territorio nacional, así como 10 países de América Latina, incluyendo a México. Excelsior, Donald Trump lo fea, México, amagos no afectan a la bolsa. El funcionario, funcionarios, empresarios, banqueros, incluso el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Sommers, desestimaron las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que su país terminará en algún momento con el Tratado de Libre Comercio. En respuesta a las declaraciones del republicano hechas el martes, el canciller Luis de Vigaray referendó a agendas de México en las negociaciones del TLC. Es un negocio con un estilo peculiar. Lo que está haciendo es negociar, dijo el funcionario. El economista. Desde cárceles hasta 5.5 millones de llamadas salen por año. Durante el 2016, un conjunto de 7 recintos penitenciarios realizaron en promedio 5.5 millones de llamadas a través de 1.199 equipos sospechosos, de acuerdo con una investigación de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, elaborada para el Comité Especializado en Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones. Y finalmente, les comento lo que dice para hoy el periódico Reforno, que señala que pelean políticos por la autopromoción. Presidencias, gobernadores, legisladores y el CIR, impugnaron ante el TRIFE reglas de piso parejo y la promoción personalizada avaladas por el Instituto Nacional Electoral. Seguramente, algunos servidores, se dice en esta nota de reforma, que se les pondrá fin al lucimiento, tendrán prohibido difundir informes de labores, cualquier propaganda, donde aparezca su nombre, voz o imagen. No tendrán acciones o expresiones que impliquen apoyos económicos de aspirantes. Y a otros, también aspirantes, se les acotarán entrevistas, spots y la entrega de apoyos. Claudia Vázquez, Auditorio de ORT Noticias. Les he presentado aquí la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente día.